Yo no requiero aplausos, yo no quiero aplausos. Lo que yo quiero es que los acalazorneanos, los más, estemos enterados de lo que este gobierno ha hecho, o de lo que hemos hecho, esté enterado de lo que nos falta por hacer, y sobre todo, se sumen a las acciones y a los esfuerzos del gobierno. Y esto se da únicamente comunicando, esto se da hacer en el ejercicio, en el esfuerzo de acercarnos a toda una comunidad, a toda esta gente, que es lo que estamos haciendo. Pues miren, yo estimo que pudiéramos ahorrarnos aproximadamente unos 5 millones de pesos, unos 5 millones de pesos, porque tendremos que ser aquí muy claros. En este tipo de eventos, no nada más lo presupuestado es lo que se invierte, porque muchas dependencias, muchas dependencias adicionales, hacen un trabajo, o hacían un trabajo adicional, desde atención a personas VIPs y demás, donde pues esto se carga a su presupuesto, pero obviamente no se manifiesta en un reporte. Eso también va a ser en este momento un ahorro. Eso se va a eliminar.